La atracción día 55 deja morir Puedes aprovechar el día de hoy así como cualquier otro día para meditar sobre la impermanencia de las cosas, esa impermanencia envuelve todo, a partir de esa reflexión date cuenta también que incluso las situaciones más difíciles son en sí mismas impermanentes, ellas también son perecederas a menos que tú creas que no lo son, si detectas alguna creencia que está interfiriendo en la naturaleza impermanente de las cosas tipo, mi situación es demasiado complicada como para resolverse, es imposible que me mejore, esta enfermedad no tiene solución, soy un caso imposible, entonces despídete de ella, reflexiona sobre la impermanencia de la vida, de que todo nace, crece y muere, reconecta con su meditación para traer lo que deseas y suelta, solo suelta, soltar es morir, es dejar morir, dejar que lo que tiene que morir muera y después de la muerte viene el nacimiento, dejar morir, dejar nacer, en el contexto de la ley de atracción dejar nacer es soltar, dejar morir la situación que te hace sufrir y recibir, dejar nacer, saber acoger lo que deseas para ti y que ya está trayendo día a día a través de la meditación. Gracias por ver el video.